Ay, 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 su hermana pastora Rosy de, Dios mío, de ese príncipe que está ahí, Aleluya, que me lo dio Dios, ¿cuánto dice Gloria? Y lo que Dios da, lo da y lo da, y no añade con él tristeza, ¿cuánto dice Gloria? Aleluya, vamos a ver la palabra Gloria al Señor, Primera de Reyes 19, 9 en adelante, Gloria al Señor, 19, 9, amén, leemos bajo la comunión Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Él respondió, he sentido un vivo cedo por lo de Jehová, de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, y han derribado sus altares, y he matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para matar, me buscan para quitarme la vida. Démosle gracias al Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ellas son vidas, gracias porque ellas son eficaces, ayuda a entender la vida y andar conforme a ella en el nombre de Jesús. ¿Puede sentarse? Mi alma adora a Dios, vamos a estar haciendo, Gloria al Señor, lo que el Espíritu Santo diga. Amén. Aleluya, como tema, Gloria al Señor, levántate y anda. Levántate y anda. Gloria al Señor, Aleluya. Gloria al Señor. Mientras estoy meditando en el Espíritu, y estoy desde anoche, Gloria al Señor, guerreando, Gloria a Dios, por lo que Dios quiere que traiga a este lugar, le digo yo, Señor, dime, Gloria al Señor. En una vez me acerqué hasta alguien, dije, mira, predica, porque te doy como que, dime, papá, mi alma adora. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a ministrar mi vida, Gloria al Señor, cuando el Espíritu Santo empieza a traerme las palabras, me da a entender, Aleluya, que nosotros se nos ha enseñado, y hemos aprendido a caminar. Aleluya, perdón, a levantarnos, pero no hemos aprendido a caminar en medio de la adversidad. A nosotros se nos fue enseñado a someternos pues a Dios, resistir la prueba y el diablo va a tener que huir. A mí lo que me impresiona es que el diablo nada más no oye por la resistencia, el diablo tiene que huir por el empuje de gloria que tú le das. ¿Cuánto me dice Gloria? Gloria. Y cuando estoy indagando las palabras, le digo al Eterno, habla conmigo, gloria al Señor. El Señor me trae a corazón estas palabras, todos las conocen, Aleluya, y es que en Eliseo, Aleluya, estaba acabando con los profetas de Baale, y dice la Sagrada Escritura que a él le fue, Aleluya, daban un aviso de que sabe que lo procuramos para matarlo, y dice la palabra que cuando que sabe, le dice que haga, Gloria al Señor, Aleluya, aún los dioses y me añada si para esta misma hora no tengo yo también tu cabeza. A mí lo que me impresiona es, Aleluya, que el hombre que estaba diciendo y matando a los profetas, le estaba corriendo al problema o al evito del diablo. Alaba la gloria, pero Elías, divita, no fue el que dijo, dime, Jehová, en tuya presencia estoy, que no habrá rocío, ni lluvia, sino por mi palabra. Tú sabes lo que identifica Elías, el hombre de la conexión con el Eterno, el hombre que se hizo uno con el Eterno, el hombre, Aleluya, que no solamente dijo la palabra de Dios, sino su palabra, porque era direccionado por el Espíritu. Ahora este, Gloria al Señor, que viene acabado con los profetas, está no en problema. Tópale el que está al lado, dile, no le pongas caso al evito. No le pongas caso al evito. Hay gente que cuando el diablo lo está viendo avanzando, lo está viendo escalando, lo está viendo creciendo, empieza a decir, Él no va a avanzar. Empieza a decir, tú mames como ese se ve enfriada. Empieza a decir, Él lo que está emocionado y Él no va a durar mucho. ¿Qué problema? Cuando tú estás en la ola del Espíritu, cuando tú estás en la llama direccionada por el Espíritu, entonces empieza a venir la voz, tú vas a ver que lo que está emocionado, tú vas a ver que está empezado y que Gloria Santo, y dentro de este día no va a ser nadie quien le haga abrir su boca. ¿Sabe lo que está pasando? Y es que hay gente que le está prestando atención a ese evito. No para el que está al lado, no le ponga caso. No le ponga caso. La palabra me enseña que Elías resistió, pero parece que en medio del problema no supo caminar. El alma adora la presencia de Dios. Y dice la palabra, Gloria al Señor, que Él agarró y cogió, aleluya, y unió a María al Señor y dice que dejando los cielos, aleluya, se quedó de bajo de una necro, Gloria al Señor en el desierto. Hay gente que en el desierto le dice, Jehová, pero si tú me llamaste y yo predico tu palabra, y yo tengo autoridad, aleluya, como es que yo estoy en este desierto, ¿para qué me trajiste aquí? Dice que le dijo, Jehová, quítame la vida. Dice que pidiéndole a Jehová que me quitase la vida. Dice la Sagrada Escritura que se durmió debajo del enero. Aleluya, papá. Hay gente que cuando le empieza a ir mal, me dice, Señor, tú no me llamaste. Señor, no fue eso lo que faltamos, porque parece que el creyente tiene que vivir bajo gloria y no aprende nada. Ay, 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 ay. Porque si tú aprendieras de la gloria como del desierto, en toda la que viera con tu polvo, así como dijo Pablo. Yo sé vivir en la escasez y en la abundancia, en el amor, la tengo mi alma morra. ¿Sabe por qué? Porque él se acumuló el ambiente de la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y sabe, gloria al Señor, cuando dice la Sagrada Escritura, que en el estando allí todos relatan y todos conocen, dice que en el Señor envió un ángel que le diese de comer, porque Dios no te envía el desierto para morirte. Él te envía el desierto y en el desierto te sustenta del maná. En el desierto se glorifica, papá. Tal vez tú no estás yendo a comprar la comida, pero no estás comiendo malo, cuando dice gloria. El problema es que tú en el desierto quieres morirte. Ay, papá. Pero a mí lo que me impresiona es que él comió y se echó a dormir de nuevo. Entonces cuando Dios le dice nuevamente al ángel muy visible y dice que volviendo a comer, le dijo no solamente, espérate que el muchacho se va a dormir de nuevo, levántate, toma tu lecho. Y dice que él se fue a una ciudad, al monte de Dios. Ay, papá. ¿Cuánta gente están corriendo, pero a otro lado? Pero él volvió a la presencia, al monte de Dios. A mí lo que me impresiona es, gloria al Señor, que cuando él está, aleluya, en el monte de Dios, dice la Sagrada Escritura, que empieza a haber un viento recio, un viento y a través del viento un terremoto. Ay, 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 ay. Pero el hombre, era un hombre que dijo, vive que va, en cuya presencia está mi alma gorda. Y aunque estaba debajo del enembro, la conexión de Dios todavía le queda. Dice la Sagrada Escritura, que cuando él escuchó un silbo, apacible, dice que dentro del silbo, escuchó que Dios estaba. Y dijo, ahora es que están hablando Dios. ¿Sabes lo que está pasando con muchos? Que como acostumbran a ver a Dios, en el viento recio, y en el terremoto, a todo le dice, ¿qué le dio? A todo le dice, ¿está en vera? A todo le dice, avanza, mi alma gorda. Y tú sabes, ¿a qué tú le estás diciendo de Dios? Por eso es que cuando tú tienes un proceso, y tú agarras, lloras al Señor, para coger un préstamo, y alguien te dice, te vi construyendo, he de Dios, y te moviste en el viento, rezo, pero Dios estaba por mover en el silbo, así. Lo que pasa es, que nosotros tenemos, aleluya, lo que es una emoción, no una dirección por el Espíritu. La dirección por el Espíritu, tiene que traerme evidencia, la dirección por el Espíritu, tiene que traerme, ay, ay, en estabilidad, la dirección por el Espíritu, no me puede traer doblez. La dirección por el Espíritu, dice que él dijo, gloria al Señor, cuando escuchó el silbo pasible, aleluya, ahora se está moviendo, que la gente entiende que el silbo pasible, es como usted se encuentra en este día, el silbo pasible, no fue más de la forma que Dios, se le presentó en el momento, que él estaba esperando, que Dios le hablase, para él no verse, porque cuando estaba, debajo del enero, él no estaba direccionado, él estaba huyendo. Y una palabra que me vino aquí, y vuelvo a repetirla leyendo, yo estaba ahorita, y digo yo, Señor, qué terribles somos, qué dimensión nosotros portamos, oiga esta palabra, dice que él dijo, he aquí, se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él, palabra de quién, de Jehová, el cual le dijo, qué haces tú aquí, él respondió, he sentido un mismo celo, por lo de Dios, ¿qué fue lo que él sintió? Por lo de Dios. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que me revela el Espíritu? ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo, me trajo aquí, en esta palabra? Y es que hay gente, que dejaron de caminar, que dejaron de creer, que dejaron de avanzar, porque recibieron una amenaza directa, pero cuando alguien le pregunte, yo dice, no, yo no estoy seco, lo que yo he sentido, un mismo celo, el celo de Jehová, donde puede, hay, hay, hay que tener, el celo de Jehová, tiene que provocar en ti, acción y movimiento, Dios me dijo, ¿quién soy yo? Y yo le dije, el verbo, y me dijo, ¿qué simboliza el verbo? Me dijo acción y movimiento, me dijo, háblale a mi pueblo, y dile a mi pueblo, que deje su mueca, que ellos no están con el celo, ellos los que están con apatía, cuando la amenaza de Jezabel, llevó la vida del Iseo, el Iseo huyó al monte, ay, 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 el Iseo huyó al desierto, y en el desierto deseó morir, están como el joven rico, que mientras no le tocan los intereses danza, pero cuando se te van los intereses, se fue la alabanza, cuando se te van los intereses, se fue la gloria, cuando se te van los intereses, te apagas, ay, y cuando alguien viene, en los destinos dice que ha sentido un vivo celo, por lo de Dios, pero que vivo celo, teniente hombre, que dice que solamente ha quedado ahí, lo procura matar, y lo que él está huyendo por su vida, hay gente que dice que están viviendo, aleluya, y ya no son ellos, sino Cristo, pero ellos están corriendo por su vida, hay mi alma ahora, pero el que vive por lo que yo va, dice la palabra para mí, el vivir es triste, y aún al morir es ganancia, y le voy a completar esta palabra más clarita, si usted ahí no le entebió, dele cuenta a Dios, porque yo me tiré a orar en la tarde, y Dios me ha suministrado palabras sobre esto, y cuando al Espíritu Santo le dije, Señor, tú lo sabes, aleluya, yo necesito, a mí no me gusta predicar, aleluya, simplemente por predicar, a mí me gusta predicar en el momento, y lo del momento, y cuando estoy hablando con mi mamá, me digo, ¿qué pasó en pandemia? Cuando me trajo a corazón lo que pasó en pandemia, yo le dije, ¿cómo así, papá? todos saben que en pandemia aparecieron las citas bíblicas más excelentes, ¿cuáles son? El prudente debe venir el mal y se detiene, el prudente tiene que tener cuidado, el prudente se somete a las leyes terrenales, el prudente tiene que obedecer a sus amos, el prudente tiene que hacer esto, el prudente tiene que hacer aquello, pero todo lo que el prudente estaba haciendo, no era direccionado por el espíritu, ay, 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 cuando llegó esta pandemia que nadie sabía, no, todos estaban en la misma posición, una enfermedad de muerte, una amenaza directa, una amenaza que no solamente te podía morir tú, sino que por tu inteligencia podía ser que otros murieran, pero en ese momento después de Dios mi esposo le fue de decir, yo le dije, ¿dónde está la cita bíblica que dice que si hemos de morir tengo que morir en el altar? ¿dónde está la cita bíblica que dice que si me queda poco tiempo tengo que prepararme? ¿dónde está la cita bíblica que dice gloria al Señor que cuide esta salvación que dé por gracia a los que por gracia he recibido? ¿dónde está la cita bíblica que avalta que Dios es sobre todo y en todo? ¿dónde está la cita bíblica que dice que si tu mano venga, hermano, trabaja en lo que le distinta? ¿dónde está la cita bíblica que te insista a creer en el reino de Dios y su justicia? Estaba mi suegra ya, ya con una neumonía, con la presión alta y algo de muerte anunciado. Y el amado trabajando, cuando el amado está trabajando, yo le digo, amado, siempre no pararme, porque yo entiendo algo, y es que nacemos filas, que es terrible. Yo me iba para el grado de la capital y llegaban a las nueve de la mañana y salían a las cinco de la tarde porque hacían hasta cinco filas de tanta gente para que ni quien el bravo rindieran los guantos. ¿Cuánto dicen gloria? Y yo decía, pero ahí estamos repletos de gente y no tenemos miedo. Mi alma no era, si vamos a Carinefres en el mismo show. Y yo decía, pero si vamos allá y no hay problema, entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando se trata de lo de Dios? Y ahí es que el Señor me trae lo del vivo celo del día. ¿Cuánta gente diciendo que tienen un celo por lo de Dios, pero es para que no se sientan? ¿Cuánta gente dicen que tienen un celo por lo de Dios, pero es para ellos sobreguardar su vida? ¿Cuánta gente dicen que sienten y padecen por lo de Dios, pero no ayudan ni al diablo? ¿Pasó, imagínate? ¿Cuánta gente dicen que tienen un celo por lo de Dios, pero no se dejan direccionar? ¿Cuánta gente dicen que tienen un celo por lo de Dios, pero no se dejan direccionar su vida? ¿Cuánta gente dicen que tienen un celo por lo de Dios, pero no se dejan direccionar su vida? No, Dios, yo, 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 yo hago contigo como no hago contigo, tú no puedes venir a estar aquí y gr off de mis stand-up. ¡No, Dios! Señor, no, Dios, pero solamente me he dado yo y prowaderme atamento. ¿Cuánta gente, gloria al Señor Echándose a morir En medio del proceso Y no cogiendo, gloria al Señor En la posición de guerra Cuando el Espíritu Santo Me trajo esto a la tarde a corazón Me dijo, ¿qué fue lo que hiciste en pandemia? Fue no detenerte Porque no fue que tenía el entendimiento Mi esposo me confrontó Y me dijo, Dios te habló Yo le dije, no, Dios no me habló Me dijo, es que la Biblia relata esto Me buscaron como cinco cintas bíblicas Él y el hermano Nicolás Y yo le dije, lo único que yo sé Que para mí aquí vive Cristo Y al morir en la dancia Y si he de morir, tengo que dejar el legado ¡Oh! ¡Ay, la mágica! Hay gente que le dice Que le queda un tres días de vida Y ni al hermano le habla Y el problema tuyo No es detenerte El problema tuyo Es que tienes que avanzar ¡Ah! ¡Qué paseca ya! Hay gente que Dios le dijo ¿Tú te imaginas que le digas Como le dijo Eliseo? A Elías, perdón Prepárame Eliseo Como sucesor tuyo Hay gente que le dicen así ¿Tú sabes lo que haces? Sueltan el mando rápido Porque no lo querían Sueltan el mando Pero no la bendición Sueltan el mando Pero no lo que el mando deja Sueltan el trabajo Pero no la quita Reba caña Pero no lo que el mando ¡Ay, ay, ay! Es la posición de traje De parte del reino ¿Sabes lo que está pasando? Mi alma no la dio Que estamos diciendo Que estamos parados Pero no estamos lanzando Porque ni siquiera Corremos el lecho ¿Tú sabes lo que representa el lecho? Representa la cama ¿Qué representa la cama? Representa donde tú estabas Tengo gloria al Señor A ti gloria al Señor Que tu familia te decía De ella no se va a salir A mí me decía mi familia Ella no va a servir para nada A mí me decía mi familia Nancy, no le abra la puerta Porque de ella no se va a sacar nada A mí me decía Que yo no iba a avanzar A mí se me decía Que yo no iba a progresar A mí se me decía Que yo no iba a durar Pero cuando alguien dijo esto Hay uno que habló por mí Y a ese yo no le puedo deprimar A ese yo no me puedo detener ¡Majita la vacía! ¡Por ese yo no me puedo parar! Porque ese me amó primero Pero hay gente diciendo Tengo un mismo celo ¡Qué fuerte! ¡Qué celo más bueno! Porque mientras tú te vas matando Profeta, tú te vas a ver la gloria Yo soy el hombre del momento Yo soy el que digo No va a llover y no llovió Yo soy el que profetizo Y tengo la llama Pero cuando dicen Que procuran a ti matarte Cuando te dicen directamente Así que no va a avanzar Entonces tú venga Te busca Dios Como el mismo diablo te dijo Porque dice que Él escondiéndose debajo De la gloria Deseó morirse allí ¿Qué problema? ¿Cuánta gente diciendo Ya yo tengo tantos años En el Evangelio Y yo he dado todo Y diciéndole a los nuevos creyentes Mijo, tú estás empezando ahora Tú no sabes de dónde Dios me sacó El problema es que Cuando tú le digas eso a alguien La gente vea que todavía Tú estás bajo llama Bajo gloria Bajo candela Porque ¿sabes qué? Mi alma Esto no es para el que empieza Esto es para el que termine Y como dijo Morillo No hemos llegado Todavía no hemos llegado Todavía no falta por caminar Por eso que cuando El Señor se le apareció Aleluya Le dijo Pó mi bebe Porque el largo camino Te resta Y dice que cuando Se le apareció El signo pasible Le dijo Vé de siempre Entonces Úngeme Aleluya A tal rey Y aunque me alicé Cómo sucedió el cocho Lo que Dios te está diciendo Que Él no te está mandando Detenerte Pero Él estaba diciendo Que se te aborice Pero Él estaba diciendo Que Él era el único Mas Dios le dijo Vé de me la encomienda Párate Y vete a la encomienda Que yo voy a hacer Que muchos Cinco mil No se doblen Su rodilla ante vale Vete Y al trabajo Que de los demás Me encargo yo Ahí hay una parte ¿Qué fue lo que le dijo? Vete Úngeme Que yo voy a preparar Y voy a sobre guardar Lo que no van a doblar Su rodilla ante vale Hay gente que están diciendo Que tienen un celo Tan celo Que lo que pasa es Que cuando el manito No le dan parte No la quiere coger Ah Él tampoco quiere avanzar Porque él tiene el celo Por lo demás Pero Dios le dijo Encárgate de eso Que yo me voy a encargar De que ese manito No se pierda Yo me voy a encargar De que ese manito También avance Aleluya Aleluya Que está en gloria al Señor El pueblo de Israel Aleluya Tres días de camino Dice que Dios vio Que no aguantaba la guerra Dice que lo metió Por el desierto Pero ¿sabes qué Ellos aprendieron En el desierto? Aleluya A quejarse ¿Sabes qué Ellos aprendieron En el desierto? Aleluya A no avanzar Ellos aprendieron A resistir Aleluya ¿Sabes qué? Gloria a Dios El hecho Que tú estés de pie Es el motivo principal Aleluya Del diablo Hacerte guerra El hecho De que tú No te has rendido Gloria al Señor Quiere decir Que tú estás resistiendo El problema Es que cuando Dios Venga Nada más No te va a decir Que si resististe Te va a preguntar Que si has retenido Lo que entendió ¿Y qué ha hecho Con ello? Dice que en Apocalipsis Le digo Retén lo que tiene ¿Para qué otra? Entonces Si tú estás soltando Lo de Dios ¿Qué está pasando? Si tú eras diácono Ahora no ¿Qué está pasando? Si tú es vangelista Ahora no vangelista ¿Qué está pasando? Porque está bien Ahí vengo con otra Estoy en la tercera dimensión Y ahí yo no vangelizo Porque yo estoy en la tercera Dimensión En la dimensión En la dimensión Que si no tengo Culpito En la dimensión De que si no me toman En cuenta Yo no voy a ser El mismo que Venir tocaba La guira Y de la guira Ayudaba el que cantaba El coro Y del coro Me daban Para que lo presentase No, no, no Ya yo soy Ministro Ya yo soy La máxima autoridad El querubín Echocarte Porque estoy en la tercera O en la cuarta dimensión Pero en esa cuarta dimensión Te tengo noticia La palabra no relata Y no me enseña Gloria al Señor Que tú adquieres honra Que tú adquieres De parte del Señor Porque tú solamente prediques Sino porque tú te ganes vida Para Cristo ¿Qué es lo que dice? ¿Eh? Porque tú hagas Verdaderamente Gloria al Señor El trabajo del Maestro Lo que Dios me trae Por el Espíritu Es acerca De que muchos Estamos diciendo Aleluya Que sentimos Por lo de Dios Pero no estamos sintiendo Por nadie Sino Que estamos puestos Para lo nuestro Estamos puestos Para lo mío Hay gente Que lo han dicho aquí Literal Mi alma adora Yo estoy puestos Para lo mío Pero yo te tengo noticias Como en un momento Me lo dijo el Maestro ¿Sabe que el que está Puesto para lo suyo Y no cuenta Con el hermano Lo suyo También se va a derrumbar Aleluya Gloria Gloria Ya Lo suyo Tampoco va a crecer ¿Sabe qué pasa? Estefanía Cuando la herencia De los Rosarios Me hizo venir Mi madre Quería Comerarse Para mi antiguo Para otro sitio Está bien Pero yo estoy poniendo ¿Qué? Está bien Una finca ¿Cómo que se llamaba la finca? ¿O qué? ¿Para dónde era? Para la finca Para la cuava ¿Cuál es el problema? El problema Es que hay gente Que cuando te vean En la cuava Tú no eres nadie ¿Tú sabes por qué Tú no eres nadie En la cuava? Porque la gloria está Donde el que te vio crecer Donde el que te vio pasada Y donde el que te vio Progresar De parte de Dios Si no no hay obra Yo soy ahora Juliana de Estal ¿Pero quién te conoce? Tú tienes que identificar Aquí Todo el mundo sabe Quién tú eres Y que tú vayas De la lluvia El problema Es que hay gente Que dicen Que tienen un mismo celo Pero el mismo celo Es por su propia vida Corriendo Debajo del enero Están mandándose a correr Ni que ya Yo no voy a hacer lo mismo Porque entonces Se me levanta el enemigo Ya yo no voy a adorar Porque entonces Ay, 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 ay El problema es Que ese vivo celo Te está consumiendo Y tú no te estás dando cuenta Ay, papá Pero aunque tú no lo unjas Viene quien te va a suceder Aunque tú no lo unjas Viene quien te va A tomar la posición Aunque tú no lo quieras Soltar el manto El manto no era Porque lo soltara Porque Dios Tanto le estaba dando Una enseñanza A Eliseo Como el día Mi alma adora ¿Sabe lo que está pasando? Gloria a Jesús Que hay gente Que creen Que ellos No van a ser ellos Te fue la alabanza Ellos no van a ser ellos Y yo te tengo noticias De lo vi y no me lo apreciaron Escoger a Dios Para avergonzar a aquellos Que se creen grandes Y cuando yo vi a Petronila Cantando Yo sentí una catayama Senta De bajar Un carabas Senta Rebequema Yo sentí una candela Mientras las dos doñas Estaban cantando Mi alma adora a Dios Y el Espíritu Santo Me dijo Cuando no quieren otro Lo que están dispuestos Serán mi boca Serán mi vaso Serán mi instrumento Serán mi herramienta Pero lo mío No se detiene Por eso te están diciendo Aunque tiene guerra Aunque tiene persecución Aunque te están atacando Come y bebe Porque el largo camino Te reta Hay gente que no le luce Muma kata yama Está como los nuevos creyentes Shuku Akaya Reservándome el nombre Me hay una muchacha en Jaina Y me digo ¿Sabes qué? Gloria a Jesús Aleluya Yo necesito Que tú me reúnas Con tu madre Porque tu madre Pasa por el lado mío Y no me saluda Y yo me quedo mirando Digo Yo ya tengo Entrequíntes Todavía Digo yo Señora Ayúdame a entenderla Tal vez que ya yo Pasé de consola La gloria Porque la gente Que tengo Entrequíntes Son las que se preocupan Aleluya Por lo que el enemigo Está diciendo Son la gente Como decía Leandro Que siguen quemándole Saben Porque se le olvida Que es necesario Que te critiquen Es necesario Que te volumen Es necesario Que te aborrasca Es necesario Que te lleven Como baja El macadero Y donde está La gente De los tiempos de antes Pararon Que el aceite Flocaba de nosotros Cuando subieron al monte Ni chacleta había Pero subieron al monte Porque 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 mi hermanito No le dio La palabra Que nos sirvió Y cuando iban al monte Danzaban a Pero ahora Los que están heridos Están que secos Ante el que estaba herido El que estaba en guerra Era el primero Danza Era el primero En correr Era el primero En adorar Porque querían Que dieran Los granos Para A otra dimensión Y el diablo Quedan en balanza La gente Ni la calla De antes Gloria a Jesús De Nazaret Decían algo bello Y ellos iban Señor Aleluya Cuando yo estaba orando Con Alejandro A mi pastor Le dijeron algo Y yo nada más Estaba de rodillas Amanecía Diciendo Señor Saca la cara Por mí Habla tú Yo no me quiero defender Y yo no estaba Pasando Que hablara por mí Cuando me tocó Reunirme Con el pastor Nada más me dijo Todo lo que tú Me estás hablando Siento a Dios Por el Espíritu Y yo dije Papá Síguelo llenando Ay porque tú Estás sacando La cara Por mí Pero ahora La gente Dice algo De alguien Y antes De que Dios Lo defienda Ellos han hablado Con cinco testigos Para que saquen La cara Por ellos Y Dios No le está sacando A ella Masoma Por eso Que esa clase De milagro Ya no se está Viendo Mas y masoma Ay porque Dios No puede hacer algo Si ya tú Te adelantas Yo no te puedo entregar Si ya tú hiciste Él no va a edificar Sobre lo que ya te edificaron Él no va a construir Sobre lo que ya está construido Él no va a hacer Sobre lo que ya está hecho Amacata y amasol El problema Es que hay gente Que no entiende Gloria al Señor Que ellos No representan Cualquier cosa Tú eres un instrumento Fino En la presencia De Jehová Tú eres una herramienta Gloria al Señor Que por lo único Que el diablo Centró en celo Que le picó O por la semeganza Que Dios Puso sobre ti La maquita Y abasol Abasol Y lo que Dios Puso en ti Y la enemistad Que creyó Contra tu enemigo En la que te hace Entender a ti Que tú no eres De alguien rosa Te doy un aplauso Al ser Voy a usar A alguien De ejemplo Con algo Venga usted Mimo varón Venga con la niña Que usted no es El asunto A ella Ponga así ¿Quién te vio esa niña? ¿Quién fue que te la vio? Y no va lo suficiente Para tu lado Por la hora de ti ¿Qué es lo que está intentando La niña? Y si ella camina ¿Por qué tú la cambias? Si ella camina ¿Por qué tú la detienes? Porque estamos acostumbrados ¿Sabe qué? A ponernos de pie Pero el avanzar Es el problema Estamos acostumbrados A ponernos de pie Pero el avanzar Esa niña intentando caminar ¿Qué va a pasar con ella? Se va a caer Pero cada vez que ella se ponga de pie ¿Qué ella va a volver a hacer? Pero si es la calma ¿Por qué se cayó? ¿Qué va a pasar? Un paciente Arrebatalla Hay gente que intentaron ministrar Y se emocionaron La primera vez Ya no me dijo No Hay gente que intentaron adorar Y le salió el gallo Y ya no adora Ah Hay gente que intentaron profetizar Y no vieron que acondicionaban Y no vuelven a profetizar Porque se cayeron Caldan al muchacho Y yo le digo Levántate Toma tu lecho Y anda Pero no Hay que sentir un vivo ser Hay esa palabra como que me gustó Sí como que Es que uno le escucha Yo digo Es que yo estoy prendido Lo que Dios ¿Prendido en qué? Tú predicate ¿Prendido en qué? Te ganaste un alma ¿Prendido en qué? ¿En qué área? ¿Cuál es el área que te prende? ¿Que hablaste en lengua? ¿Cuál es el área? ¿Qué hiciste? ¿A quién edificaste? ¿A quién sacaste del error? ¿A quién? Dios mío Papá Ay papito lindo ¿Por qué moraste y sanaste? ¿Qué es lo que tú dices que sientes? Ay varón Es que me hirieron Porque no me dieron la oportunidad Mamá Pero ¿Cuántos micrófonos no hay en los hospitales? ¿Cuántos micrófonos no hay en los hogares? ¿Cuántos micrófonos No hay en la calle más Al lado de tu vecino? ¿Cuántos micrófonos no hay? Pero lo que pasa es que tú sentiste un vivo celo Con tu vida Tú sentiste que muchos se te están yendo alante Y tú necesitas ponerte en la ola ¿Sabes qué me ministró el espíritu? Él sigue todavía revelando Y sigue dando nombre para predicar Pregúntale a mi esposo Que me tiene relajando en estos días Y a todo el que me llama Yo le digo Llega unos segundos para revisar la gente Él dice Que la tiene llena con dos o tres letras Digo yo El problema no es que me la estoy dando ¿Cuánto dice Gloria? El problema es que ellos no vieron afichas Ellos no me vieron en Facebook Y me vieron Gloria a Dios Pero ellos Dios lo puso A llamar ¿Sabes lo que quiere decir el Señor? Que tú no tienes que preocuparte Por lo que voy a hacer Elías no tenía que preocuparse Por lo que venía de parte de Dios La palabra Y la repetimos mucho Dice Primeramente Buscar el reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Serán añadidas Que lo que te quiero decir Que cuando tú te contas Es lo de Dios Lo de Dios va a hablar por ti Lo de Dios se va a abrir a favor Esa es la cuarta dimensión del Espíritu Esperar en el Espíritu Y dejarte direccionar Esa es la cuarta dimensión del Espíritu Dejar que la conexión directa con el Eterno Abra la puerta y los hermosos Que puedan estar cerrados En contra tuya Pero ya no ¿Sabes qué hacemos? El videíto que tenemos Bueno Que nos prendimos Donde cayeron los muertos Y la gente pataleando Se lo enviamos a los amigos Que sabemos Para que ellos no abran puertas Para que ellos no inviten Para que ellos se No vean Que yo sí estoy prendida ¿Sabes algo? Lo de Dios Tú no tienes que caer atrás Yo no sé cuánto van a agarrar esta palabra A lo que Dios se está llamando a hacer No le tienen que caer atrás A nada de lo que le pertenece Yo no le estoy diciendo Que no ores por lo que necesitas Lo que estoy diciendo Es que tú no tienes que caer atrás Alaba la gloria ¿Sabes lo que pasa con mucha gente? Que nada más conocen al Dios que provee Y se le olvida que el Dios sana El Dios también es de gloria Que Dios tiene múltiples formas Para glorificarse En tu vida Elisio mamá conocía a guerra El viento recio El terremoto Eso era lo único que él conocía Pero tú sabes lo que es un ministerio De terremoto Y de viento recio Tener que esperar el siglo Tú sabes lo que es un ministerio Tanto fuerte Bajo llama Que no para La gente le para llena Tener que sentarse Esperar el mover En la cual Dios se le quiere manifestar El punto es Que ese mover En la cual Dios se te quiere manifestar Tú puedes decir santo Y con eso Dios lo va a hacer Tú puedes decir gloria Y con eso Dios lo va a hacer Una ocasión Apart Me acuerda El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor